¿Qué es el seminario de oratoria consciente? ¿Qué es el seminario de oratoria consciente? A través de oratoria consciente lo que llegamos es cómo hacen mis palabras para llegar a vos de una manera que te inspire realizar algo, por ejemplo. Cómo creamos entre las dos una experiencia. Viene por ahí el lado de que sea abierto al público en general. Porque no solo está destinado a profesionales, por ejemplo, o a líderes. Si bien está enfocado al líder, está enfocado a toda la persona. Desde la mamá, desde la señora que está en su casa y quiere saber cómo dirigirse, por ejemplo, con cuestiones domésticas a su marido. A todo tipo público. ¿Tiene como un poco de psicología por ahí o no tiene nada que ver? No, no. Hoy se habla mucho de esto, por eso te pregunto y se mezclan por ahí las concepciones. No, no, no tiene nada que ver el orador es Ariel Goldbach y es coach. Él es coach también y está formado afuera, lleva 20 años trabajando en esto y es orador de charlas TED. Y lo que hizo es un método donde hablamos de oratoria y coaching, pero el coaching no es psicología. El coaching es una disciplina conversacional donde a través de, justamente, entablamos conversaciones con otros, con personas y con organizaciones para llegar al máximo desarrollo. Entonces, ¿en dónde estás y a dónde querés llegar? Entonces, desde esa propuesta es que está en tablada oratoria consciente de decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿dónde llego hoy con mi conversación? ¿Es poderoso lo que estoy diciendo? ¿Cómo puedo hacer para llegar a más personas? ¿Cómo puedo hacer para que esto que tengo para decirte te llegue? Y, de repente, una de las premisas es crear presentaciones que ilustren, que te inspiren y que te sorprendan, ¿no? Porque, viste, cuando uno va a hablar con alguien, hay veces que decís, bueno, ya sé lo que me va a decir. O, bueno, o me voy con una expectativa. En cambio, ¿qué pasa si voy con expectativa cero? Y, viendo con la curiosidad, con el hecho de que dejar que me sorprenda. Por ahí viene este hecho de oratoria consciente y la disciplina del coaching, ¿no? Dentro de la oratoria. Y, por ahí, para quienes los hace, también es como para lograr objetivos, ¿no? Digo, tal vez un empresario tiene el objetivo de que los empleados entiendan el concepto de lo que quiere vertir. Bueno, vos dabas el ejemplo de la mamá, de la esposa. ¿Es, en cierta forma, plantear su objetivo y poder lograrlo a través de la oratoria? ¿Es lo que entiendo bien? Sí, sí, sí. Es, ¿qué resultados estoy teniendo hoy con mis conversaciones? ¿Y qué resultados quisiera tener con mi conversación? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo hago para que esta conversación sea más asertiva? Porque yo puedo llevarme muy bien con lo que tengo para decir. Pero, por ejemplo, empezar a decirte y ya estar enojada. Entonces, si mi emoción no lleva a condicionar lo que te voy a decir, ya no creamos un espacio. O, si mi cuerpo te está diciendo una cosa, pero mi lenguaje otra. Entonces, trabajamos en esa coherencia. Y, básicamente, ¿dónde estoy? ¿Dónde llego hoy con mi conversación? ¿Y qué me gustaría llegar? ¿En el curso lo que van a hacer es dar técnicas de cómo lograr esto? En el curso lo que se hace son los dos días. Damos teoría, pero también mucha práctica. Entonces, es interactivo. Porque, aparte, desde el coaching lo que hacemos es construir. ¿Sí? Decimos que manejamos un concepto que es la complementariedad. Entonces, yo lo que tengo para darte y vos lo que tenés para darme y complementamos juntos. Entonces, se habla mucho, se construye mucho con los asistentes. Incluso, este seminario tiene una particularidad de que una vez inscriptas las personas, te empiezan a llegar videoclases. Para que vayas conociendo al orador y para que vayas interactuando. Entonces, interactuás con él, interactuás con nosotros. Y te va generando el hecho de... Sacarle el fruto. Claro. ¿Y qué nos podés contar del orador? Bueno, algo decías hoy, hace 20 años, que se dedica a esto. Sí. Bueno, para que la gente que por ahí le pueda interesar sepa más de él. Sí. Es un orador que lleva 20 años, como te decía. Tiene su libro. Ha sacado un libro que se llama Oratoria Consciente, donde plasma todo este método. En este momento está en Buenos Aires. Se va a Colombia la semana que viene. Ha estado en Europa. Siempre presentando hace 5 años. Que presenta esta oratoria consciente, ¿no? Y su familia también trabaja en el coaching. Así que es como un orador que viene con historia también en la disciplina. Pero con un método propio. Claro. Y los que quieran participar, ¿cómo tienen que hacer? Si tienen que participar, se pueden comunicar a los teléfonos. Después los puedo decir. Sí, sí. 3, 7, 6, 4, 33, 69, 39. Y 3, 7, 6, 4, 36, 48, 48. Tienen un cupo, tienen un tiempo, un límite para inscribirse. La fecha va a ser el 28 y 29 de junio. Y de hoy sería, una semana antes, vamos a cerrar las inscripciones por esto que te comentaba de los videos. Y incluso hay una sorpresa para todos los inscritos con anterioridad para que lo conozcan. La idea es que lo conozcan a él y que ya empiecen a establecer una conversación y que lo conozcan. Incluso hay una página oficial de oratoria consciente. O sea, si bien esto está siendo un proyecto propio, lo traemos desde la consultora CSS y la consultora OSMA, a su vez está en la página oficial de oratoria consciente. Entonces, lo pueden googlear ahí, lo pueden buscar ahí. Natalia, en cuanto a esto de oratoria consciente, digamos, se sabe que por ahí en otros lugares, no sé en posadas cómo están, es muy utilizado, en las empresas, organizaciones y demás. Los resultados son, digamos, visibles, ¿no? Y en posadas, ¿cómo están con esto? ¿Cómo lo toman ustedes que están en el tema? Mirá, nosotros no hacemos una evaluación directa del resultado, sino que vemos el proceso. Todo lo que vemos es cómo atravesamos el proceso, cómo disfrutamos este proceso y por supuesto llegamos a un logro, porque lo que queremos es un mejor resultado, en este caso de oratoria, ¿no? Entonces, queremos este resultado. Pero también entendemos que vamos a pasar un proceso juntos. Por eso también la idea de que nos vayamos comunicando, por eso la idea de que sean dos días. Entonces, vas recibiendo información, volvés al otro día y a su vez, después mantenés contacto con nosotros también. Claro. Porque sería magnífico que, o sea, el hecho de aprender te lleva a un proceso. Entonces, sí vemos resultados, de hecho trabajamos sobre eso, pero constantemente estamos chequeando el proceso de las personas, tanto de las personas individuales como de las organizaciones. Bueno, recordarle entonces que están invitados todos, quienes pueden participar, y los días y a dónde va a ser. Sí, va a ser, bueno, haber tratado público, los días 28 y 29 de junio, en el gimnasio del Colegio San Basilio. Y la temática va a ser los viernes, el viernes 28, de 6 de la tarde a 10 de la noche, y el sábado 29, de 9 y media de la mañana a 13.30. Esos serían los horarios. ¿Accesible incluso para los que trabajan en la semana? Bueno, paran y para capacitarse un poco. Claro, la idea es esa, terminar la semana capacitándonos, y aparte también hacemos mucho movimiento de cuerpo, ¿viste? Es, no solo va a ser una cosa teórica, ¿sí? Entonces, por eso la invitación es animarse a lo descontracturado, a ver un poco una oratoria más flexible. ¿Es accesible hacer este tipo de seminarios? Digo, económicamente hablando, ¿hay opciones de pagos, efectivo, tarjeta? Sí, 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 hay, bueno, estamos en compras misiones, también tienen opciones de hacerlo en efectivo, también estamos hablando en opciones de hacerlos en cuotas, y, o sea, tenemos opciones. Una vez que te comunicas con nosotros, nosotros justamente lo que hacemos es facilitar el aprendizaje. Todas las opciones para que puedan aprovecharlo. Sí, 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 la idea es llegar a la mayor cantidad de gente posible, porque consideramos que es un producto muy, no lo vemos como un producto finalizado, sino que es un producto que uno lo puede ir aprendiendo todo el tiempo. Entonces, la invitación es esta, ¿no? Incluso el beneficio de que el orador venga acá, y no tener que ir nosotros a Córdoba, a Buenos Aires, yo lo conocí en Córdoba, por ejemplo, y hay un tener que irnos, hay un gasto, entonces hay este beneficio de que él venga acá. Claro, hay una oportunidad ahora para los misioneros, incluso, bueno, provincias vecinas y países para poder aprovecharlo. Sí, totalmente.